A partir de hoy, las prostitutas de Ciudad de México serán reconocidas como trabajadoras independientes y no asalariadas. Así lo indica el certificado oficial que les otorga el gobierno. El viernes se entregaron los primeros 20. El documento busca prevenir la trata de personas y los abusos policiales. Licencia es un gran triunfo para nosotros porque ya por primera vez somos reconocidas ante el gobierno del distrito. Se puede decir que ya no vamos a caer en que nos van a extorsionar, que nos van a robar dinero, que le tenemos que entrar con los policías, con los judiciales. Ciudad de México ha sido pionera en el país en aplicar políticas progresistas como el matrimonio igualitario, la legalización del aborto y el llamado divorcio exprés. De alguna manera es un escaparate para otros estados del país. Ojalá podamos desde la política laboral del Distrito Federal poder influir en una política nacional y que cada uno de los estados vaya tomando en sus manos también esta decisión. Unas 10.000 personas viven de la prostitución en la superpoblada capital mexicana. Las mujeres denuncian continuos maltratos a manos de policías que a veces hasta les exigen favores sexuales para dejarlas trabajar.